Sí, sí. A ver, yo estoy en una misión por delante y ya la tengo acabada, casi. Básicamente le tengo que entregar una holocinta y poco. ¿Te corres mucha prisa? No, pero no paro. Ya, ya te veo. Porque te corres mucha prisa. Me están dando armas. Y cositas y experiencias. Sí, sí. Ojalá llegue un momento en el que yo te tenga que esperar a ti en algún juego. ¡Te vas a cagar! ¡Espérame, vámonos! ¡Espérame, vámonos! No podemos hacerlo juntos, pero podemos ir juntos. En grupos diferentes. Esta parte del mapa estaba... Esta parte del mapa sí estaba, sí. Mira. Estamos aquí. Tengo que entrar a mapas diferentes, si no nos jode la misión. En interiores, en interiores, en interiores no te digo que no. Sí puede estar. Lo que yo estoy haciendo ahora mismo, en el pueblo este del bosque, tú puedes estar perfectamente en otro grupo haciéndolo también. Hablando con los personajes, haciendo no sé qué. Exacto. Pero en otro grupo. Tú hablas en parte de tu historia y yo hablo con ellos en parte de mi historia. Cuando tengamos que irnos de aquí, nos vamos los dos juntos a otro sitio. Tranquilamente. Y si es un interiores, cada uno te entrará en su mapa en interiores. Pero en exteriores podemos hacerlo los dos. No me jodas. Los dos podemos haber ido perfectamente a los dos necrófagos. Pero como no te esperas, era un ansia. En todos los juegos era un puto ansia. No te esperas, no ciembros. Somos gente pacífica. No queremos molestar ni que nos molesten. Bien. ¿Nos ayudarás? Eh... Supongo que debo hacerlo. Ahora las cosas... Aquí hay enfermedad muy unida. Es enfermedad de yermo. Sí, te ayudo. Cuidado. Y si no, no puedo avanzar en la historia. Tengo que ayudas por cojones. Dice Vicente que el squad o el Insurgency... ¿Estás en el campamento ese? Para el squad no le da. ¿En qué misión estás ahora? Pregunto. ¿Y estás a una misión? Sí. Me espero. Que nadie se meta con esta idea. Vale. A ver, ¿qué tengo que hacer? Encuentra... La guarida de la águila de sangre. Que está aquí un poquito más abajo, ¿no? Sí. Está aquí un poco más abajo. Voy a ir directamente... Acaban de rebajar el squad en Steam. ¿A cuánto? Esta por 33,75. ¿Qué? Un poco más caro. Antes me has dicho que estaba al 30 y estaba al 31. Ahora me has dicho que está al 33. Más caro. ¿Cuánto? ¿No me has dicho que estaba al 31? Era de Instagaming. Ah, vale. Era en Instagaming. Estaba un euro más caro. Si ya en Instagaming no me interesaba, imagínatelo en Steam. No tengo dinero en la cuenta de Steam. Para invertir. Pero aún no han puesto los descuentos en Instagaming. Ah, vale. A ver, a ver. A ver si el viernes ponen el Black Friday y está mucho más barato. Y se puede ver. Falta un día. Exacto. Eso es lo que te digo. Si... Si lo dejan a 15 euros en Instagaming, pues cae fijo. Eso está clarísimo. Así que tal vez lo rebajan más. Exacto. Tienen que dejarlo a sus precios y es caído. A ver. En Instagaming... El Black Friday no entra hasta mañana. Hasta el viernes. Perdón. Mañana no, viernes. Ahora te lo muestran para que tú piques un poquito. Para que tú digas... ¿Sabes? Para que tú piques y digas... Uy, lo voy a pillar ya, no sé qué. Pero luego te hacen un rebajón súper épico. Y la gente ya se lo ha pillado por el ansia, ¿sabes? ¿Sabes? Pone que lo meten en un día y cuatro horas. Si, pone que en un día y cuatro horas, ¿vale? Pues en un día y cuatro horas lo miramos. Si merece la pena, pues se pilla. Eso está clarísimo. Bueno, es el poder de... La metadeadora pesada que utiliza núcleos de fusión. Vamos a gastar el núcleo de fusión que me acaban de dar. He cogido una botella que no quería. Pues a ver, tío. Si merece la pena... Si baja, me pillo los dos. El squad... Y el insurgency. Si estamos... Estamos hablando de precios razonables. 20... Menos de 20 euros. Menos de 20 euros. Que... No baja. Uno solo, el insurgency. El tarcón... No. De otra forma... Para vosotros... No va a haber diferencia. Vosotros vais a tener mejor cuenta que yo, obviamente. Pero bueno, yo cuando pueda ya... Pues lo haré. Cuando pueda me lo compraré. Si es un juego que me gusta. Y si me voy a pillar la versión tocha. Pero... Ahora mismo no puedo. No me lo puedo permitir. Me gusta comer, ¿sabes? Es una cosa que diga... Hoy... Este mes no voy a comer. Pero de carne o pescado. Me gusta comer variado. Asca. Yo... Lo que se pueda. Lo que me dejen. Cuenca. Ya, ya. Si hoy no se puede carne, pues... Espera, perdón. Si hoy no se puede pescado. No, no, no. Ahí te has colado, eh. No, no, no. Si hoy no se puede pescado. Pues carne. No hay problema. Vamos. Me ha disparado esto. Ni siquiera me ha dado. Vaya. Me han dado un par de planos de... Una mesa... De la hermandad. Redonda. Casualmente he abierto una caja y me he encontrado... Una llave que necesitaba para abrir una puerta para ir por el boss de la... ¿Estás en el... En la misión que he hecho yo antes? Sí. Me pregunto. Sí, sí. Es que ahora he parado un poco. Por eso digo, igual me he puesto a levantar. Bueno, bueno. Como me has impresionado... Al acabar... Dagger. Estoy con Dagger ahora mismo. Te voy a dejar de... Vale. Y he hecho una misión más. Armas. ¿Qué armas? He venido de parte del... Del retiro. Atacar. No voy a malgastar mi tiempo hablando. ¿Cómo supiste que perteneciera al mandado? Venga, atacar. Me importa. No, huevo. Hay una mesa con silla súper chula de ir atentando. A la verga. ¡No! ¡Me he dado! No quiero matarlo a tiro, pero bueno. A la verga. Bueno. ¿Tú qué has hecho? ¿Hablar con ella o cargártela? Hablar. Y decirle que... Como tienes la fuerza alta... Que me he cargado a todas tus tropas. Así que... Tú verás. Pues yo me la he cargado. Directamente. No quiero estos misiles. Yo la he reventado. Los vas a recuperar igual. Si les he cogido la llave. Otro núcleo de efesión. Pues ya está. Núcleo de plasma. Núcleo de efesión. ¿Recupera qué? El alijo de armas. Va para acá. Y ya está. No me he puesto cerradura. Así que me la pela. Y ya me he cargado. Zona limpia. La cueva para mí. En esta misión te van a regalar una mesa redonda de la hermandad. Está muy chula para el búnker. ¿Vale? Me he ido a la semana en calentas las manos. Me quito. Acabo de salir. Hay un tío con lanzamisiles. Fuera. Con servo armadura. Sí. Me ha durado cinco tiros de la arma de energía. Cinco tiros. Bueno, vamos a bebernos la cerveza. Porque adictal no tengo. Voy a quitarme la adicción a la birra. ¿Tienes adictal? No. Tengo yo, ¿eh? Yo los acumulo. Por eso digo. Yo también, pero me lo he gastado como... Me suelo a ser muy adicto. Estoy tirando munición que no quiero. Bueno, vamos a cargar el núcleo de fusión. Ah, está cargado. Perfecto. Vale. Esto no estaba antes aquí. ¿Cuándo aparece esto aquí? Ahora me va a 60 FPS esta bloja. Ahora fue así por siempre. Va de lujo. Se ve y va de lujo. No me deja salir. No me deja salir. No me deja salir. ¿Por qué estoy viviendo un pollo? ¿Por qué vivo un pollo? ¡Hay un pollo! ¡Mira qué pollo más bonito! ¡Pollo sangriento se llama! ¿What? ¡Hay otro pollo aquí! Lo ha matado. ¿Pelea de gallina? ¿Hacían aquí? Muere. ¿De gallinas? ¿En serio? Sí, hacían peleas de pollo. Pero lo que no entiendo es por qué no me deja salir. ¿Cabeza de super mutiante? ¿Que hay una cabeza de super mutiante aquí? Vaya, me ha trancado. Vaya. A ver, por favor. Quiero salir a palacha. ¿No me deja? Pues a pala. Mala, salgo. No hay problema. No puede viajar rápidamente en este momento. ¿What? Me he buggeado. Cuenca igual que tú. Pero yo es que no me deja salir afuera. A mí me dejaba hablar. Dale a Jenny un arma del alijo de HTN. A Jenny. Después de suministro a Jenny. Ahora, cuando vayas a entregar los suministros a los colonos. A esos de mierda. Que ha sido a... A salvar, entre comillas. Sí. Después de dar un arma. Que es un lanzamisiles. Pero yo he cogido todas las armas y se las he entregado a la hermandad. Ajá. Sí. Me ha dado por ese que... Pues no me deja salir. Me he buggeado. Ya tenés que reiniciar. Pues puedes salir de aquí. No puedo salir. No puedo abrir ninguna puerta. Cero. Ninguna puerta puedo abrir. Cuenca. De hecho he visto un váter. He ido a abrir la puerta del váter. Y no puedo abrir la puerta. ¿What? No puedo abrir ninguna puerta. No me deja. Bueno, voy a salir al menú. Ahora entro. Salí al menú. Sí. Y ahora, jugar. Social. Sideware. Unirse. ¿Cómo que unirse? ¿A tu mundo? ¿He salido al menú? Ya, ya, ya. Estoy de coña. El especialito, ¿vale? Hostia. Puñetazo de atrezo. Voy a ponerme esto así. Está empezando a picar. Ahí está. He doblado hacia arriba. No sé mucho, pero... Para el búnker. Para tener luz. Vale, porque es un poco oscurito. He puesto una canalización lineal. Del fondo. Adelante. Pum. Ya está. Ya tengo luz. ¿Sabes? Y ahora en luces. Ya puedo poner lo que me dé la gana. Voy a abrirme a tu grupo otra vez. Está lleno. No jodas. Creo... Creo tú te una. Creo uno y ya está. Ya lo creo. No, estoy... Estoy decorando el búnker. De hecho... Así me alcanzas, ¿no? Yo estoy entregando... Voy a entregar la arma ahora mismo. Ahora me duele, ¿vale? Algo que le falta mucha luz, ¿eh? Pero mucha. Hay un foco que te caga. Solo consume uno. Y es una barbaridad de grande. El foco. Alargado. Es un foco que tiene... ¿Alargado? No. Tiene... Ah, pequeñito. Un trípode y tiene dos luces. Que lo tengo puesto en mi camp. Lo tengo puesto en mi camp. Nada más que entrando al edificio. Lo puedes ver. Es una pasada. Alumbra es una barbaridad. No es un foco que va a la pared. Tiene un trípode. Qué buenas vistas hay desde aquí. ¿Qué has tenido que hacer? Un trípode que es un palo. Vaya. ¿Un trípode? ¿Sabes lo que es un trípode de cámara? Sí. ¿Ya está? Siempre. Pero... Igual no tengo el plano, ¿no? Claro. Ah, igual no. Las casas ya estaban construidas. Así. A ver. Solo que... Ah, pero es... Atención civiles. A ver. Tengo... Yo tengo uno que está muy bien. No es... No ocupa espacio y... Y puede valerse. ¿Sabes? Pero claro. Gracias por su cooperación. Aquí hay... La entrada le he puesto a Zudito. En el lado de este... Este sitio no es como Jordián. Pero la humedad lo intenta. Vale. Habla con Paladín. Otra vez. Tengo que volver. Ah, aquí. Vale. Vale. Tengo que ir a la humedad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No perdamos el tiempo con detalles. Sabiendo lo que contienen, es esencial recuperar esas cajas de manos de los saqueadores. Aún tenemos que establecer una relación con la gente de cráter. Quizás sean más agradables que otros saqueadores con los que hemos tratado. ¿Estás considerando dejar esas armas en manos de los saqueadores? Hablemos de ella y luego. Ya hemos hecho esperar mucho a esta persona. ¿Pudiste ayudar a la gente del retiro? ¡Qué desafortuna! Ellos, y puede que muchos otros. El mundo está mejor, con menos águilas de sangre. No hables de la vida humana con tanta frivolidad. Ah, ¿algo más de lo que informar? Vale. He cubierto casi todo. Pero tengo en el centro, aquí por ejemplo, un fallo de luz. ¿También las águilas de sangre? Si nuestras armas se han repartido entre varios grupos. Una que el nuevo fichaje ha exacerbado con su limosna. Apoyo su decisión. Los aldeanos no usarán esa arma con mala. Es improbable que un arma cause una crisis. Pero los saqueadores tienen un buen alijo. No por... Buen trabajo. A las 50. Te iba a dar... Te iba de regalar 50 chapas. Pero como no estás en mi grupo. Si a mí me han dado 100. A ti te dan la mitad. Pero como no estás en el grupo. Mira que no le hemos dicho que ya lo he creado. ¡Crealo! Lo creo y no te unes. Y cada vez que se crea un grupo te aparece... Un aviso, ¿sabes? Habla con el caballero Sin acerca de los saqueadores. ¿Tú estás ahí? Sí. Puede ser. No te acuerdo de dónde te has quedado. No, tengo la siguiente misión. Me han dado un chasis de servo armadura. Que quiero ver qué tiene el chasis. O si está vacío. Vale. Y el lanzamisiles es tormenta infernal. ¿Vale? Estoy en... Escúchame. Demanda de suministros. A ti te han dado también el lanzamisiles, ¿no? Sí. Demanda... No, derechos de propiedad. Estoy yo. Vale. Pues no estás aún ahí. Vale. A ti te han dado también el misil infernal, ¿verdad? Sí. Vale. Pues yo he ido a la opción contraria a la tuya. Tú se le has dado todo la hermandad, ¿no? Pues yo le he dado el arma extra a los colonos. Y me han dado igual el lanzamisiles. Ah, vale. Esta es la situación. Tu tarea consiste en apoderarte del almacén. Vamos, que eso no hace nada. Me tengo que apoderar de un almacén. Una última. Es improbable. Si alguno sigue, eso es todo. Vale. Derecho de propiedad. Habla con el caballero Sin acerca de los saqueadores. Completado. Derecho de propiedad. Asegura el almacén de los saqueadores. Eso es lo que tengo que hacer ahora. T. Tengo el cohete pesado. El cohete pesado. El módulo. Aprendido. Ah, vale. ¿Y cómo lo he aprendido? Son los que encontré esta mañana. Ah, ve. Qué suerte tiene. También tengo perforante. Qué suerte tiene. Se encuentra un alijo de... Perforante pesado. Eso es un hack que es fijo. Eso es un hack que es fijo. El cohete pesado con cuchillas. Bueno, tú me pones el módulo... Yo te doy los materiales y tú me pones el módulo que más daño haga. Yo te comparto pantalla y me dices S. No, no. Te comparto pantalla, no. Yo te doy la maza y tú me dices... Mira, esta sube 200. Esta sube 250. Esta sube 300. ¿Vale? Ah, vale. Pero es que... Bueno, sí. El que más daño. El daño relativo porque... No, relativo no. El que más daño haga. Vale. Es simple. El que más daño haga, S. La tontería me he forrado. Y esa mejora tiene que ser carísima, ¿no? No lo sé. Pero has tenido mucha suerte. Voy a tu posición. ¿Dónde estás? Si es que todavía no se ha metido ni en el grupo. Voy. Voy. Fial. Estoy en casa. Estoy en tu casa. ¿What? Ahora no he salido abajo. No he salido en la escalera abajo. He salido encima de la carretera. Sí, no sé. Al modificar, pues ha cambiado. Ya estoy aquí. ¿Sabes qué no has comprobado? Bueno, mira. Ahora. ¿Qué haces aquí? Estoy cargando un objeto. Construyendo objetos. Pero no me los coloca. Sabes que no has comprobado. Si fuera, puedes ponerle un candado al refugio este. Si le puedes poner un candado, nadie puede entrar. A esta puerta, se le puede poner un candado. Muy bien. ¿Y ahí está? Afuera, no. Todo el mundo puede entrar. Pero, si se le pongo a esta, ¿entiendes? Ya está. Es decir, la gente entra aquí. Tiene su... Su... El taller. Y ya está. Y luego esto es la zona privada. Creo que tampoco la voy a cerrar. Bueno. ¿Tienes módulos del bazooka este nuevo? No creo. A ver, te lo digo. No, yo no tengo ni apariencia. No creo. Son planos antiguos esos. Bueno, toma. Ahí está. A ver. ¿Por qué? Ah, es que es la super maza. Me ha dado para la otra maza, macho. Tengo planos para la otra maza. Es que hay dos mazas de estas, ¿o qué? No. Hay una almadena, que es una maza de... Esa no me interesa. Esa no me interesa. Esa va con cohete también. Me has engañado. A ver, yo he tenido una almadena y le he dado a modificar. La almadena no es el super cohete. Está equivocado. Bueno. No lo tenía antes. Y ahora lo tengo. Pues será por módulo, igual. Es por módulo. 13 kilos pesa esta mierda. Demasiada. No lo tenía antes. Demasiada. 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 Vale, voy a asegurar la almacén de los saqueadores. La siguiente, supuestamente, será la tuya. Sí, seguro. Bueno, luego te dirán que vayas a otro sitio a sacar información. Antes de acabarla. No está en la de Mika. De una sala de reuniones al lado del baño, ¿sabes? ¿Vistos? No está en la sala de aprobar, ¿sabes? No está en la sala de aprobar. Ahora había algo que intent ממ�. Sólo se compromete dor a una ying investimiento a la cour. Gracias. 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 Bueno, se va decorando con cosas. Gracias. Gracias. 60€. Acabo de hacer el porcentaje en IVA. Es caro. Bastante pasta. 70€. Si le hacen el porcentaje de descuento al precio sin IVA. Que está a 75 Un tío me ha pegado una hostia aquí en casa ¿Qué? Un tío ha venido y me ha pegado una hostia Ah, mira, pone tal Ha salido de tu De tu Ball center Te dice si alguien entra o sale Porque seguramente puedas poner las máquinas dentro De compra No, no, no la he visto cuando estaba No, no están No pueden, ¿no? No, no, yo he pensado lo mismo Digo, hostia, las meto dentro y ya está, ¿sabes? Las tengo siempre ahí No hay problema No hay problema No hay problema Decoración de pared ¿Qué? Gracias. Gracias. Vale. Voy a probar el lanzamisiles este. De cuatro misiles. El primero que veo le voy a meter. Bueno, yo no lo veo mal, ¿eh? Para... Bueno, parece que tenemos visita Te envía la hermandad No sabía que trabajaban con habitantes normales del lleno Pensaba que sería bien que uno fuera embutido en una lata de esas todo el rato Pero está mal juzgar por las apariencias ¿Por qué no te presentas? ¿Ah, sí? ¿Tienes una escritura para respaldarlo? Porque... No vamos a firmarla Este refugio y las mercancías que contiene Quedan bajo el control de la hermandad del acero Esta requisa nos ayudará a conservar tecnología Y a proteger a la humanidad Tu conformidad asegurará tu bienestar Me interesa oír más acerca de este asunto De la protección de la humanidad Supongo que matar a unos saqueadores inútiles es un precio fácil de pagar Por los beneficios que este pequeño refugio nos proporcionará como especie Perdona ¿No? Te lo repito Tu conformidad asegurará tu bienestar Aunque tampoco espero que alguien tan simple lo entienda Así que ahora recurrimos al insulto Debo decir que me decepciona Creí que podría hablar con alguien civilizado en una organización tan importante como la tuya ¿Y qué opina la avanzadilla? ¿Crees que podremos arreglarlo? ¿O la ropa interior te aprieta tanto como a este señor conformidad? ¿Hm? ¿Culo el papel este? Ayudé a Crater a entrar en el refugio 76 Considera esto una compensación No vas a ganar nada Intentando conservar este almacén ¿De verdad quieres sacrificar vida? Te superamos la armadura y al momento Y tenemos una posición aventajada Ríndete Tiro de saqueador ¿Qué hiciste qué? Sí, ¿y qué pasa? Así que fuiste tú quien defraudó a me Nos puteaste entonces Estás en deuda con nosotros Ah, vale, pues Si esta no quiere Pues esta Eso Este lugar, ¿no? Si acaso vais a desperdiciar más recursos Así que Deben de ser ¿Qué tienen de especial estos lanzacohetes? Para que un alto mando Venga a recogerlos en persona No sé cómo descubriste nuestra jerarquía interna Pero es irrelevante para esta situación Dejaréis las armas en el refugio y os dispersaréis Veo la cama desde una ventana, le doy y se pone a dormir Gracias Sí, gracias ¿Te puedo llevar esto, por favor? Deja allí, ahora hago yo los platos cuando salga Está bien Esta historia solo echa leña a nuestro fuego Nos volvemos a Crater Este alijo no vale la pena No tan deprisa Dinos de dónde sacaste esas armas Uh, lo siento No discuto los asuntos de saqueadores en territorio de la hermandad Si de veras quieres saberlo Ven a verme a Crater Tu nueva incorporación sabrá el camino Que venga Ah, y... Señor caballero Aprendí a relajar la expresión un poco Hemos completado la primera parte de la misión No puedo estar de acuerdo con tus métodos Cuando discutes las cosas Das la impresión de que transiges La hermandad A otra cosa Ese hombre parecía saber a... Deberías estar yendo a Crater Yo he peleado Ahí Ahí Claro No ha quedado otra Ahí, ahí es donde me quedé yo Creo Vale, estaba muteo Ya estoy ¿Qué es más... Aterrador Aterrador ¿Un Sniilgaster o una bestia de la miel? ¿Qué? Que es más aterrador La... El primero que has dicho El primero que has dicho Esa de la miel Te la carga en cuatro golpes Yo por lo menos En cuatro golpes Ok El... 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 Namecaster Como lo has llamado Eso mete... Mete... Bastante ¿Vale? Yo sigo haciendo derechos de propiedad Sigo haciendo eso Demanda de suministros Estoy yo Yo estoy en... Derecho de propiedad Cuando acabe esto Sería lo siguiente Sobre eso Hay gente aquí Y volver acá Así que sí Está siendo un poco... No lo sabemos, Seu No, no voy a... No tengo nada de lo que hablar Eh, tú Mateo Nuestro trabajo ¿Esto? ¿Cuánto más? Cráter Oye Ya te han lavado Un espacio grande Pa' construir De algún modo Lo siento Pero desde Fallon New Vegas Soy de la hermandad Así que No me han lavado el cerebro Lo siento Pasa de él Te diré lo que sé De las... Quiero información De la hermandad Transfieres usted Que poco me Pero por lo que No nos llevamos bien No te creo Chao Carga una cinta de no sé qué En el terminal de la hermandad Oh Consulta acerca de la situación Escucha Esa misión ¿Vale? Te... Si hablas con la tía Te dice Que puedes cargar datos falsos ¿Vale? Y de esta manera Evitas Que te Saquen datos No traiciono a la hermandad Soy De la hermandad Engañas A los saqueadores ¡Suscríbete! 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 cargando la cinta en un terminal de la hermandad todo rato carga simulador de cargar mapas oye pues ha quedado chulo el bóker este pequeño rápido de cargar suerte que eres inmortal acabo de apuñalar la espalda pero como es inmortal Bueno, pues nene. Claro, me gustaría entender. Piensa en la distancia que... ...sigue luchando ahí fuera. ¿Qué historias se ocultarán en las montañas de Puerto Rico? Ah, a mí tengo mutaciones y me estabas diciendo... ...sería bueno que te quitaras esa mutación cuando entraba ahí, ¿sabes? ¿A quién? En la Hermandad del Acero. No. Me estaban diciendo que me la quitara, ¿sabes? A la victoria. Un arma me hará estar segura, pero no hará que las reparaciones vayan más deprisa. ¿Deberías hacer que te trataran esa mutación para dar ejemplo a la tropa? La plaga calcinadora. No he visto nada igual. Ojalá pudiera hacerme con una muestra. Reforzaremos Atlas aún más que fuerte resistencia. Fuerte Atlas. Está en buenas manos. Devuelve la locinta a tal. Vale, pues. Ya está hecho. Ya he metido datos falsos. A la locinta. Hermandad por encima de todo. Mira que yo soy de los saqueadores, pero... Pero era el mandalo primero. Hombre... Yo ya te digo. Oye, está quedando chulo el búnker, ¿eh? Por la consultoría. Ahora le he hecho un ojo. No queda mal. A ver... Yo no estoy aprovechando todas las paredes, ¿vale? En el sentido de que... Me he comido un trocito para que quede mejor. Es decir... El huequico ese que te da extra tampoco merece la pena aprovecharlo. ¿Vale? Es decir, es un 3 por... 1, 2, 3, 4, 5. Un 3 por 5, ¿vale? Pero, que en un 3 por 5 caben muchas cosas. Ya. Es decir, aún me falta toda la parte de expositores, que la estoy reservando. La parte recreativa la tengo ya. La parte decorativa, que es la sala de reuniones, ¿no? También la tengo. El arco lo pondría aquí dentro, por ejemplo. ¿Tienes la holocinta? Tengo la holocinta. No la pondré fuera. Las armas tienen varias procedencias. Algunas se las... Otras las intercambian. Presumieron de ello hasta que se fueron. Pero... El logotipo que había en esas armas... Me da lo mismo. Te he contado lo que es... No cambies de... No toques nada. ¿Cómo va eso? Vale. Informa al caballero Shin. Volvemos a viajar. Elite, dangeros, pero... A pie. Tengo un patrón de pintura del hombre polilla. No sé por qué. ¿Lo tienes tú? ¿Alguna misión? Pues... Lo han regalado esta vez, creo. Porque si no, yo no lo tenía antes. He puesto conectores... Que puedan alimentar cualquier elemento. Lini. Claro. Está perfecto. Escucha. El taller de fuera, ¿tú lo dejarías o dejarías solo el refugio? ¿Perdón? El refugio lo usarías como taller... Y el de fuera que le den por saco. O tendrías los dos. Pregunte. Pues... A lo mejor... Hola, Will. Hola, buenas tardes. Buenas. Estoy en directo, ¿eh? Ojo. Ah, pues a lo mejor solo... Solo dejaría el taller fuera, ¿sabes? A lo mejor. A ver, yo... Si lo dejo fuera, lo dejo dentro también, ¿sabes? Ah, bueno. Porque adentro no ocupa espacio. ¿Sabes lo que digo, no? Lo mismo le ha quedado lo mismo. Es que si lo dejas fuera, te evita una carga. Veo que has vuelto de cráter. Ya. Ya, ¿entiendes? Sí, sí. Eso sí, que lo sé. De acuerdo. Dejarlo dentro también me iré bien por si tienes que hacer algo, ¿sabes? Ya veo. Te evitas o tú también cargas. A lo bien. Yo ya lo tengo hecho. Es decir, si lo deshago tampoco... ¿Y ya está? Gano nada. Ya, por eso digo que... Para espacio... Hombre, por si acaso le he puesto un par de torretas a la sala. ¿Sabes? Si entra alguna persona con intenciones maliciosas, las torretas le dispararán. No creo que no entren NPCs aquí. Tramos. Toma, 300. ¿Cuánto está? 150, ¿verdad? 75. Ah, vaya. Pues no es lo que yo pensaba. Ya está, pues has completado y estamos igual. Demanda de suministro. Habla con el paladín. ¿Por qué sigues aquí? En fundación. Sobre fundación. ¿Eso es lo que tienes que hacer tú? Ah. Vale. Habla... Habla con él, te dirá... A ver, ¿qué es eso también con alguno de los lanzadores? No es momento para bromas. Son los... Es que tenemos lo del Black Friday, ¿sabes? Porque siguen a los mismos precios los juegos. Will. No. ¿Y te sorprende? No, no me sorprende. Eh, Will. Te voy a decir lo que hemos estado hablando, ¿vale? Ahora mismo el Insurgency Sandstorm está a menos de 20 euros. Sí, tú lo dijiste. Merece la pena. En Instagaming. En Instagaming. Está para comprarlo. ¿Qué pasa? Que no lo voy a comprar. 17 euros cuando el juego de... Pone un 42% de descuento. Si el juego vale 20 euros de normal. ¿Estás loco? No lo sé. ¿Y cuánto vale el juego de normal? Creo que vale más. Más vale de normal. ¿Qué dices? No, no, no. No goteis. ¿Te acuerdas que le iba a pirar cuando salió y costaba 22 euros? ¿Seguro 22? ¿Seguro? ¿O estás equivocándote de juego? ¿Y tanto? No, no, no. No, no. Bueno. Está a menos de 20 euros. Lo que significa que es comprable. ¿Menos de 20 euros? Comprable. El squad. El squad ahora mismo está a 30. Pero dentro de un día y cuatro horas. Es posible que baje en Steam. Si baja a menos de cuatro horas. Me compro el squad y el Insurgency. Los dos. Pero el Tarkov no. El Tarkov. El viernes lo van a poner un 25% de descuento. Solo un 25%. No en Instagaming. ¿No en Instagaming qué? Choco. En Instagaming está a 17. Pero en Steam. Dice Will que lo vio a 22. Asumo que la... Haz lo que sea. Es una tarea demasiado. A ver. El juego. Si le meten un 25% de descuento. Pero recuerda. Al Tarkov. ¿Vale? No pongas a... Por el Black Friday. De todos modos. He hecho yo la cuenta. Y se queda a 68. Con algo. Se queda a 70 euros. La versión más tocha. La más tocha. Espero resultados positivos. ¿Vale, Will? Un momento, Gope. Que te doy el teléfono. Me cago en tu prima. Eh, Gope. ¿Qué? Digo que en un día y cuatro horas las rebajas eran de Intagaming. Vale, vale. Genial. Empezaba a preocuparme. Mentir. Eso es. Acepto pagos de chapas por adelantado. 2500. Oh, ¿2500? Ojo, ¿eh? No voy a darle. Pero he intentado. Vale, en Intagaming. Empezarán a la rebaja. Del Squad. O sea, la rebaja total. Tanto del Squad como de Insurgency, ¿no? El Insurgency, entonces. Ahora está en rebaja. Pero... En Steam. O en Intagaming. No te preocupes por los bots. Rebajan para ti. Tengo muy lejos para que me rechacen. Porque el tal cosa está en Instagaming. Ojo lo que me ha pasado un amigo. Javier Moreno dice. La justicia y la verdad. Por el culo duelen más. La alcantarilla del mutante responde. Cuidado con ese blaster. ¿Qué blaster? El que tengo aquí colgado. Javier... Javier Moreno responde. Un caballero Jedi nunca cae en la tentación. Salvo el que el pepino sea... Morcillón. La alcantarilla del mutante responde. Que la fuerza te acompañe. Por el culo te la hincó. Javier Moreno contesta. Si Dios es cruel. Imagínate a Yoda comiéndote el cimbrel. Y siguen, ¿eh? Cuando el halcón milionario vuela abajo. Me agarras lo de abajo. Otro dice. No use la fuerza que me pone en la polla tiesa. Y el último dice. Este es el camino. Pues agárrame el pepino. Joder. Que nivelazo, por Dios. No, no copias, ya estoy. He escuchado algo, pero es que... No, no pierdo. No, no...